Estamos en el Negrito Lloro y como bien lo decían los compañeros en el estudio, están haciendo el traslado. La policía Tigres, también la policía, la Dirección Policial de Investigación y la Preventiva están haciendo el traslado de estos presuntos miembros de la MS que han sido detenidos hoy. En una zona montañosa aquí en el sector de Los Mangos, en el Negrito Lloro, desde horas muy tempranas. Un trabajo prácticamente exitoso porque se les decomisó armas AK-47, 9 milímetros, 38 también, 14 motocicletas donde ellos la utilizaban para bajar desde la zona montañosa hasta el pueblo para cobrar el mal llamado impuesto de guerra a estos vecinos de esta comunidad que ya los tenían cansados y denunciaron a la Policía Nacional y hoy han hecho la captura de estos presuntos miembros de la MS. En un total de 8, una persona resultó herida en esta balacera también a la hora de la captura que fue trasladado al Hospital Regional del Progreso Lloro, miembro de la pandilla de la mala estructura MS. Quiero mencionarles los nombres, Roseldo, ya los tenemos en nuestro poder. Vamos, están haciendo el traslado en este momento las motocicletas, motocicletas modificadas por estos mismos delincuentes. Y también ven ustedes a través de las imágenes exclusivas de sus noticieros hoy mismo y la tarde, la policía va rumbo hacia San Pedro Sula donde harán la presentación ante los medios de comunicación.